Para ustedes una gran sorpresa hemos preparado, hemos recibido la visita del maestro Ramón Rodríguez, uno de los grandes compositores puertorriqueños, creador del conjunto clásico que inmortalizara en su voz el maestro Tito Nieves, Ramón Rodríguez junto a Ramón Castro, Ray Castro crearon el conjunto clásico que hoy presentamos para ustedes con algunos elementos especiales como es la primicia que nos entrega el maestro Ramón Rodríguez sobre el rompimiento y lo que lo causó con Ray Castro, como ustedes lo escucharán en su propia voz nunca se había pronunciado sobre esto. Vamos a ambientar la entrevista que grabáramos en el marco de mi colección discográfica con algunos de los famosos temas grabados por el conjunto clásico Los dejo pues en compañía de Ramón Rodríguez, compositor y cofundador del conjunto clásico Ramón Rodríguez, hombre clásico del conjunto clásico, cofundador de una institución salsera que recordamos mucho a los caleños y que los coleccionistas tenemos en nuestros anaqueles una buena cantidad de sus discos. Ramón, bienvenido a Planeta Salsa y un gusto tenerlo por acá Bueno, el gusto es mío y un honor estar aquí, estar aquí en esta ciudad tan linda donde yo puedo decir que el conjunto clásico nació en Nueva York pero se crió aquí en Cali porque la mayor parte del tiempo estuvimos aquí en este precioso lugar y siempre me he sentido honrado de estar aquí y los recuerdos siempre le llegan a uno como los días más felices musicalmente hablando y estoy muy honrado de estar aquí en esta ciudad de allá arriba se ve un río también se ve un platanal también se ve un platanal se divisa un cafetal y más arriba un bohío se divisa un cafetal y más arriba un bohío pero todo está vacío solo se escucha el ladrar pero todo está vacío solo se escucha el ladrar y un perrito blanco y negro que no pudieron llevar y un perrito blanco y negro que no pudieron llevar se marcharon los Rodríguez se marcharon los Rodríguez no se sabe para dónde dejaron sus terruñitos se fueron del monte se marcharon los Rodríguez no se sabe para dónde dejaron sus terruñitos se fueron del monte ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! La historia comienza en este momento va con sentimiento, dolor y tristeza la naturaleza castiga al humano y en momentos malos se va de su tierra buscando riquezas en un país extraño ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! se fueron del campo buscando horizonte dejaron el monte sumidos en llanto de tristeza un mato cubrió esos lugares y los capitales también se perdieron los Rodríguez se fueron para otros lugares ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! Música Vamos a empezar a hablar de quien es Ramón Rodríguez, como nace el niño Vemos unas carátulas de los LPs que tenemos aquí en la colección Planeta Salsa Y él mismo dice, pues, cuando estaba muchacho, ¿cuánta agua ha pasado por debajo del puente? A ver, María, ¿verdad? ¿Cómo nace la inquietud artística de Ramón Rodríguez? Pues, yo en 1967-69 yo estuve en el ejército en Vietnam Entonces, al salir de Vietnam, pues, ya yo tenía la inquietud de escribir Y el primer tema que yo hice fue un tema en el que hablaba de... Decía, por ejemplo, Boring, que patria mía, me siento, me encuentro lejos Con esperanza de que un día volver a mi suelo Vigencita milagrosa, tú que todo lo puedes, soy un soldado que quiere regresar, regresar a Puerto Rico Y ahí comenzó... Me gustó lo que hice y seguí escribiendo Entonces, lo que se hizo como una inquietud, pues, terminó como... No un trabajo, una satisfacción de hacer temas dirigidos a las costumbres del pueblo A las situaciones de los mismos países, de como personas, como es que se vive la vida, como los personajes del pueblo Y todo eso lo envolvía yo en la letra Y me acostumbré a ese sistema y en ese sistema me quedé ¡Gracias por ver el video! Hoy se repite la historia de nuevo Vuelvo otra vez nuevamente con el mismo error ¿Será que soy como soy? Aunque quiera cambiar, yo no puedo Posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo Cantando por todos los campos, aliviando hoy Guitarra no me acompañara, que conmigo se va donde quiera Solitario, vagabundo por el mundo voy Tengan cuidado, tengo la ciudad, que no estáis de futuro Que no despezo se va en un segundo En un segundo Y me vamos a ir a... Tengan cuidado Tengo la ciudad, que no estáis de futuro Que no despezo se va en un segundo Se va en un segundo Y nos quedamos sin nada Sin nada, yo no quiero quedar Sin nada, yo no quiero vivir Sin nada, yo no quiero quedar Sin nada, yo no quiero vivir Planita Salsa Aunque desde pequeñito fui criado en la pobreza No me importan las riquezas Cantando voy por el mundo Yo no me quiero quedar Yo no quiero quedar Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir Sin así, papagabundo Que me importa lo que diga Habrán mil que me maldigan Yo voy feliz por el mundo Pero no quiero quedar Yo no quiero quedar Yo no quiero morir Yo no me quiero morir Solitario soy Solitario soy Y cantando voy Y cantando voy Solitario soy Desde pequeñito Y cantando voy Hoy en el mundo voy Solitario soy Con todos los campos Y cantando voy De mi linda tierra Solitario soy Llevo a la trincheza Y cantando voy Mientras voy cantando Solitario soy Solitario soy Y cantando voy Solito Solitario soy 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 ¿Quién le graba por primera vez un tema? El primer tema que se me grabó a mí fue con Caco y sus estrellas, Caco. Francisco Ángel Bastardo. No me acuerdo, pero en verdad no me acuerdo del nombre y el año me parece que fue como el 72 o 73. Inclusive yo cuando Marmiranda sale de Joy Pastrana, que Marmiranda, ¿cuánto con Joy Pastrana? Pues él sale de Joy Pastrana, iban a hacer un álbum con Junior González, Junior González no vino. Y me pusieron a mí a cantar un disco también, que yo hice un disco completo, pero yo sabía que yo no. Yo lo pude haber hecho porque yo pude cantar y yo sé que las capacidades ya yo las tenía para yo hacer el trabajo. Pero la dedicación mía, lo que yo quería hacer era escribir, componer temas de patria, especialmente situaciones como he dicho ahorita. ¿Cómo ir de la escuela de don Pedro Flores y Rafael Hernández? Yo vengo por ahí, de saber si Pedro Flores y Daniel Santos, que Daniel Santos era el cantante de Pedro Flores. Hasta cuando Tito Bonavilla le dijo, yo soy el Pedro Flores y tú eres el Daniel. Vamos a hacer esa, y ese pasó porque yo le escribí más de 90 temas a Tito, en los discos que hicimos, desde los Rodríguez hasta el último que fue en el 86, que después entró Johnny Rivera. Hace muchos años, en una ocasión, no había radio, no había estufa, tampoco televisión. No había carreteras ni electricidad, se alumbraba con las velas y yo con la parada de gas. Y la música que escuchaba yo era del cuadro de mi papá. Y la música que escuchaba yo era del cuadro de mi papá. Y la música que escuchaba yo era del cuadro de mi papá. A todos le van mis felicitaciones. Aquí te van mis felicitaciones. A Rafa Hernández y a Pedro Flores. Aquí te van mis felicitaciones. A Nóbal Estrada por sus bellas canciones. Aquí te van mis felicitaciones. Por allá en la ponteña a los grandes cantores. Aquí te van mis felicitaciones. A Rafa Hernández y a Juan Jiquillo. Aquí te van mis felicitaciones. Y también Pachubito de Bayamón. Aquí te van mis felicitaciones. Le canto un gibarito de corazón. Aquí te van mis felicitaciones. Y aquí te van mis felicitaciones. Aquí te van mis felicitaciones. Aquí te van mis felicitaciones. Y 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 aquí te van mis felicitaciones. Con su guitarra en mi cuadro alegraron corazones. Aquí te van mis felicitaciones. Bastante que barranquearon por los campos y señores. Aquí te van mis felicitaciones. Aquí te van mis felicitaciones. En los campos de mi tierra se interpretan sus canciones. Por eso es que ahora les llevo estas felicitaciones. Y aquí te van mis felicitaciones. Y aquí te van mis felicitaciones. Y aquí te van mis felicitaciones. ¿Cómo se da la creación del Conjunto Clásico? ¿Dónde surge? ¿Dónde están ustedes cuando dijeron vamos a hacer algo? Ok, pues yo estaba haciendo coro con Pacheco, con la orquesta de Pacheco de 1974, que ahí ese es mi maestro, yo aprendí todo, me iba a buscar la casa a la 14 en Manhattan, me iba a buscar y de ahí íbamos al estudio Tierra, la Tierra, que era de Masuch, entonces pues me llevaba a trabajar, a bregar con los botones, me iba a buscar el sonido de los instrumentos, cómo se debe escuchar una congo, un bongo, las trompetas, el sonido que debe salir del estudio para Tierra, y ahí fue donde yo aprendí, a lo que voy ahora. Pues en 1979, el mismo Pacheco me dice, bueno ya tú, yo le había hecho dos temas, Dirindindé e Iliana, comenzando, entonces me dijo, ya tú puedes correr solo, porque ya, yo trabajé con él cuatro años, y no fue botado, a mí no, a mí me dijo, no, no, tú tienes que salir de aquí porque te vas a quedar aquí, te vas a perder. Entonces al yo salir, pues, Tito estaba haciendo coros con Pacheco, con Héctor Lavó, le cantaba a los boleros, y hacía los coros a Héctor Lavó. Entonces había un señor que se llamaba, o se llama Héctor Soto, que tenía un dinerito, porque era un señor de dinero, y me dice, Ramón, si tú quieres, pues vamos a hacer una producción, y yo pongo el dinero, y tú pones la capacidad que tú tienes como compositor, y arrancamos, y yo dije, bueno, vamos, pero yo necesito ese gordito que está ahí, a Tito, a Tito, yo ese gordito lo quiero, porque, inclusive yo le dije a Pacheco cuando estaba con él, debería trabar a Tito, con Fania, empezarlo, comenzarlo, y me dijo, tengo muchos trabajos que tengo, y yo sé lo que tú me quieres decir, pero muchos trabajos que tengo, estoy saliendo de ti, ahora me vas a poner a otro, y yo dije, no, pero, es por si acaso, entonces ahí fue donde, yo le dije a muchos señores, entonces, yo voy a hacer una producción, vamos a hacerla, pero la tengo que hacer en Puerto Rico, y me tengo que llevar al gordito también, y Tito, yo salí de Pacheco, ya yo estaba comenzando, empezando los primeros unos dos bailes con Lister y Cortí, pues ahí me fui a Puerto Rico, me llevé a Tito, e hicimos, yo hice la masacre, la orquesta, la masacre, que después se la regalamos a Julio Castro, pues, con la masacre, que es lo mismo, tres trompetas, el mismo sistema de sonido, lo teníamos con la masacre, entonces, hicimos la masacre, pegamos el pergonero, bien pegado en Puerto Rico, me traigo el CD, o en aquellos tiempos el LP, el LP, a Nueva York, entonces, Ramón estaba acabando de salir de Pacheco, y tenía como 4 o 5 tiendas de zapatos, también estaba bien, económicamente, y yo le llevé eso a él, y me dijo, me gusta lo que, cuando yo le puse, lo que está en la masacre, y yo le dije, pues vamos a hacer, con lo mismo, pero le cambiamos el nombre, y Tito estuvo de acuerdo también, entonces, ahí fue, en 1979, organizamos, y Ivonne, la esposa mía, Ivonne Perdido, fue la que le puse el nombre de Conjunto Clásico, porque había un grupo en Venezuela, que se llamaba Conjunto Clásico del Caribe, o Clásico, Sonero Clásico del Caribe, es que usted sabe, Sonero Clásico del Caribe, entonces, pues yo le dije a la mujer mía, a mi esposa, mira, ese nombre está bonito, pues, pero, 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 ¿qué hago? Entonces, me dice, quítale, Sonero, y pusele el Caribe, y sacarlo del Caribe, también con Conjunto Clásico, y ahí fue que salió el tema de los Rodríguez, gracias a Dios, que, que, que hubo una persona que fue la que nos levantó a nosotros de momento, así, bueno, el primer viaje que nosotros hicimos, le hicimos tres bailecitos en Nueva York, los tres o cuatro, y el primer viaje que hicimos, le hicimos con la Fania, a Barranquilla, Bogotá, Cali, y, y con el señor Lari Landa, Lari Landa, que era el que traía la Fania a Sudamérica, él era el encargado, allá a Masuchi, y para el mercado en los estados, y para Sudamérica, pues, Lari, el señor Lari Landa, que nos puso a nosotros a gozar, y ahí en adelante, eso era, eso era, eso fue, al venir a Barranquilla, en el 79, pues, pues, se fue la luz, y nosotros nos quedamos y tuvimos que tocar la capela, y lo que salió en el periódico, en, 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 en Colombia, surge un nuevo grupo, un conjunto, lo que, lo que impresionó al pueblo colombiano, no fue la Fania, fue, ese grupito que, que después aquí lo llamaron los Rodríguez, era un conjunto clásico, y aquí le pusieron, Cali le pusieron. Sí, sí, pues, por el tema, pues. Por el tema, y, porque yo era Rodríguez también, y por varias razones más, pero. Pero, ¿cuál es la historia detrás de los Rodríguez, composición suya? Eh, pues, los Rodríguez es un, es un, es un tema que se basa en los que se van de su patria. Pero, ¿por qué los Rodríguez? ¿Fue un caso de su familia? Porque, porque, porque si usted coge un, un, agarra un libro del teléfono, las, tres cuartas partes de ese, de ese libro, son de apellido Rodríguez, pues, es el apellido más común. Ya. Usé el apellido ese más común para, para, para representar a, a, al campesino, que se marcha de su patria, y, 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 y no vuelve, y deja perro, deja casa, deja todo, y, y, y la, y la, y la pena de, de, de marchárselo, porque la gente sabe, no sabe, lo que, lo que deja, lo que se pierde, lo que, que no es ni salir. Pero mire, maestro Ramón Rodríguez, que coleccionista, investigador, y solo hasta hoy, me doy cuenta que, que es una cosa muy general. Yo pensé que era un caso de su familia por, por fotografías dentro de la composición tan exactas como, y un perrito blanco y negro que no pudieron llevar. Claro, yo dije, pues, la familia de Ramón Rodríguez, que de pronto tuvo que salir de donde vivía. No, eso, eso, se lo, se lo llevaron por esa línea, pero no, la verdad del caso es que yo lo usé como un nombre común, con un apellido común de, de cualquier campesino que sea en marcha. ¿El jíbaro? Un jíbaro. Igual que aquí, campesinos allá, el jíbaro, todos somos campesinos mientras no estemos, no seamos de la ciudad. Si no hubiese sido por Olga, me llevo a Malgara, me llevo a Malgara. Y si Olga no fuera tan gorda, yo me la llevaba, yo me la llevaba. Fue cerca del pueblo por una llanura, donde vi a Malgara, la mujer más dura. Iba acompañando a la señora Olga, por esa barriada, la mujer más gorda. ¿Dónde van las dos? Me pregunté a Malgara, si quieren un pon, las llevo donde quiera. El carro es pequeño, pero eso no es nada, yo las acomodo, señora Malgara. Tratamos por más que tratamos, pero no pudimos, pero no pudimos. Buscamos la forma, buscamos, y la vieja gorda nada más pudo entrar. No ocupó a la vieja, ni cupo a Malgara, y al final de cuentas me quedé sin nada. Y a lo de ser que quiere más, puede quedarse sin nada. Y a lo de ser que quiere más, puede quedarse sin nada. Que no te pase lo que me pasó, que me quede sin la sangre y sin la cara. Y a lo de ser que quiere más, puede quedarse sin nada. Estaba con Malgara, la mujer más dura, caminando por el barrio por una llanura. Ya lo de ser que quiere más, puede quedarse sin nada. Y a tú de ella, tú de ella, tú es el que quiere más, puede quedarse sin nada. Ya lo de ser que quiere más, puede quedarse sin nada. Y a lo de ser que quiere más, puede quedarse sin nada. Y a lo de ser que quiere más, puede quedarse sin nada. Y a lo de ser que quiere más, puede quedarse sin nada. Y a lo de ser que quiere más, puede quedarse sin nada. Ya lo ves, el que quiere más, puede quedarse sin nada Tú tienes, yo tengo, tenemos los dos, vivimos contentos sin odio y rencón Ya lo ves, el que quiere más, puede quedarse sin nada ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya lo ves, el que quiere más, puede quedarse sin nada Ya lo ves, el que quiere más, puede quedarse sin nada Puede quedarse, puede quedarse sin nada Puede quedarse sin nada ¿Cómo me pasó a mí con la señora Margarita? Puede quedarse sin nada Eso le pasa al avariciado Puede quedarse sin nada Ya que el que por bobo vende lo suyo Puede quedarse sin nada Se puede quedar, tu día seguro, sin nada Puede quedarse sin nada ¿Cómo se da la composición de Sin rumbo alguno? Fíjate, yo no sé, yo no sé, yo no sé cómo fue Nació, salió Y a lo último, y a lo último yo dije, contra, pero ¿cómo que vive la vida como la debe? Vive la vida como la debe vivir y nunca intenta subir donde no puede subir Cuando eso yo creo que no es real porque uno siempre, donde no puede subir, yo le había puesto no debe subir nadie, nadie no sube donde debe, nadie sube donde no puede Entonces ahí fue, yo razoné un poquito el tema, pero eso fue, arranqué, escribí y después le puse el título No fue un título al frente, que voy por esa línea, no, yo me tiré por ahí para abajo como si fuera un camino, perdí, me tiré y iba acá, para acá y termine Pero llegué al final Y fue uno de los temas que yo creo, el tema que en Colombia, uy Es bandera ese tema Es bandera Caminar sin rumbo alguno Como el aire que respiro, puede que sea mi destino Mientras viva Pero mi corazón jura que encontrará aquel futuro que brille todo lo oscuro De mi vida De mi vida De mi vida que se va Y sé que no volverá, no volverá Jamás Actuar siempre con cautela También con la inteligencia También con la inteligencia No importando la presencia De un problema De vivir con la creencia De lograr lo que se piensa Siempre ha sido mi ciencia Mi dilema Mi dilema Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir ¿Dónde no puedes subir? Hablar si puedes, pues habla Callar cuando así se debe Y así verás Siempre tienes ¿Quién te siga? Planita Salsa No olvides No olvides, todo termina Aprovecha lo que puedes Y lo que prefieres Puedes Lo consigas Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir No olviden que es el destino La fuerza que vence al hombre Y al que no acepta y se esconde Muere, muere vivo Y así mi historia terminó Y al mismo tiempo un consejo Que les llega a este viejo Y buen amigo Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Vive la vida como la debes vivir Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Bueno la relación Ray Castro Tito Nieves Ramón Rodríguez Como inicia el conjunto Los viajes Pues cuando lo de la masacre Ahí Tito Nosotros teníamos que quedarnos En Puerto Rico trabajando Y Tito dijo Yo tengo mi señora encinta En Nueva York Que era la mamá Del muchachito que murió De él Y yo tenía a mi mujer encinta También en Nueva York Y yo dije Pues vamos a dejar esto A Julio Castro Pues si tú te vas Yo me voy Y ahí comenzamos Y ahí comenzamos Una unión de hermanos Que nunca 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 la rompimos Inclusive cuando Cuando Tito salió de Clásico Fue Que él mismo lo dice Y que es la verdad Por la visión A la cocaína Ya nosotros No podíamos aguantar a Tito Ni yo tampoco me aguantaba Porque estaba en esa también Y Tito Yo le dije Tito Tú eres lo mejor que hay Pero ya Es hora de que te vayas Porque tú no me estás llegando O sea Se grababa en los clubs Así No se levantaba Había que arrastrarlo Para ir a tocar Entonces yo dentro de mis cositas Que yo estaba con él En esa también Pero Yo era un poquito más responsable Porque Yo estaba más metido en la música Y él Al yo decirle que se fuera Lo primero que vino Vino Rafa y Mercado ¡Pum! Y agarró Y el primer tema que hizo Fue Sonamburo Arranca Tito Con ese tema que pegó Y dejó De usar la droga Desde esos años Allá Ya era una persona Recta en sus cosas Muy Muy metido en el negocio Ya Hasta un poquito exageradito Esta fiesta Y muy disciplinado Porque mire hasta Lo que logró adelgazar Y No, no, no Y Y se dio cuenta Que esa era su vida La garganta era su vida El cerrucho de ese De ese carpintero Era la garganta Entonces La tenía ya La voz era demasiado bonita Contaba demasiado bien Y ya yo le dije Quédate solo Corre solo Que tú vas a terminar El miedo que yo tenía Era que me siguiera Con la que estaba Con la que estaba Pero Gracias a Dios Que paró De momento también Eso Y eso fue lo que Lo benefició a él Y ahora Un empresario Tiene su propia Compañía de discos Yo creo que Uno de los Cantantes Que más cobra de salsa Y que más toca Y que más trabaja Porque eso Tiene como Seis pasaportes Eso no No tiene tiempo De Y hacia allá Está muy bien Siempre seguimos Siempre Ah Una sorpresita Que viene ahora De él y yo El que lo quiera saber Que lo sepa Que no le guste Le guste En uno de los proyectos Ahí él va a ser Un documental De la historia De él y yo Pero Incluyendo la música Completido Eso hace Como Tres meses en esa Me llama Va a ser tema El que cantó Pedro Arroyo Tristeza en el barrio Cosas que no tienen Que ver nada Con lo de la compañía Para no molestar A nadie Eso me dijo Eso es tú Y yo Los temas Tienen que ser tuyos Lo que se hizo Tuyo Pero que no puede Haber compartimiento No pues somos tú Y yo Y otro proyecto Que se llama Los Cinco Entones Ya tenemos Tres temas hechos Y eso es para Eso es para el año Que viene Porque me dice El año que viene Es tuyo y mío Él es medio Fuertecito en esas cosas Y cuando él dice Las cosas las hace Eso sí Y yo dije Bueno yo Estoy a tu disposición Porque tú siempre Has sido como mi hijo Y estamos ahí Siempre juntos Y nos Hablamos Yo lo levanto Todos los días A las seis de la mañana O él a mí Eso es diario Nosotros hablamos Diariamente Porque cuando Él a caminar O a correr Pues a quien llama Mientras corre Y camina Y chistes Y de eso Y se pasa Hasta del tiempo Que tiene que correr O caminar Por hablar conmigo Entonces Esos son proyectitos Que vienen Que me van a ayudar A mí Porque ya yo De escribir Yo tengo 400 temas En casa Que nadie sabe Y Si hago algún tema Lo hago ahí mismo Ahora O sea Hazme un tema Prum, prum Y lo hago Y aquello Ya está ahí Él se va a quedar ahí Con Dios Y la vida Para el beneficio De mis nietos De mis hijos Y lo que sea Porque ya yo Ya yo hice mi trabajo Doña Flora Búsqueme un doctor Mi miedo se muere El golpe es fuerte Y no aguanta el dolor Mi miedo se muere Te entiendo la ropa Se me cayó Por las escaleras Desde la primera vez Que yo La veo sufrir El golpe es fuerte Y no aguanta el dolor Mi miedo se muere Y viendo que moría Salió volando Buscando el doctor Volando Para que la socorriera Y yo quedé con mi viecita Llorando A la pobrecita Pidió que no me fuera Que me quedara cuidándola Que no la dejara sola Que dejara doña Flora La encargada del doctor Doctor Polanco Venga mi vieja se muere Ay apúrese Doctor Polanco Porque mi vieja se muere Doctor Polanco Venga mi vieja se muere Vendiendo ropa Mi pobre vieja Se me cayó Por la escalera Doctor Polanco Venga mi vieja se muere Se muere Se muere Mi viejecita Se muere Dos, dos, dos Volando Venga mi vieja se muere Es muy fuerte Su dolor doctor Mire que espera Él no puede Doctor Polanco Venga mi vieja se muere Doctor Polanco Se muere mi vieja Planeta Salsa Planeta Salsa програмula Tres, dos, dos Solamente Por la escalera Planeta Salsa Planeta Salsa Planeta Salsa ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal